Bueno, Luca, ¿cómo están por el partido con Estudiantes? Bien, bien. Lógicamente que cuando uno no tiene la suerte de ganar, se trabaja con mayor tranquilidad en la semana. Tratamos de corregir por ahí algunas cosas en las que habíamos fallado, y bueno, lógicamente que ultimamos los detalles para encarar el partido el fin de semana. Bien, ¿cómo asumís este rol de siempre estar a disposición? Teniendo en cuenta que la otra vez cuando rotó te pus, jugaste, ahora parece que también te toca de nuevo. Sí, lógicamente con la misma tranquilidad de siempre. Creo que lo he dicho en reiteradas ocasiones, que yo trabajo siempre en la semana con la idea de que el fin de semana me pueda tocar. Y bueno, ahora tengo otra posibilidad, esperaremos ayudar al equipo.